Iniciado con el directo de hoy, 31 de marzo, ¡Mario muere! Soy, 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 la grandiosa muerte del fontanero, 31 de marzo, vámonos a por la ejecución de Mario, en un par de horas cuando den las 11.59 y sean las 12 de, el 1 de abril, vamos a dar inicio a la sentencia de fontanero, así que vamos a ver acerca de su maravillosa o mediocre celebración, no lo sé ustedes, depende de cada quien, ¿no? A ver, tuvimos varias cosas en su celebración al respecto, desde cosas good hasta cosas que son bastante, bastante para pensar, señores, la mera neta, o sea, a ver, vamos iniciando con que tuvimos acerca de los, estos, el Super Mario 3 de World, con el Bowser's Fury, y, y, oye, está chido, ¿sabes? Entiendo, es un board, todo lo que tú quieras, pero vaya, o sea, hay que entender que no mucha gente pudo aprovechar los juegos en su momento y bla, 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 tampoco define lo que deben de ser todos los ports y bla, 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 si, 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 lo que tú quieras, el punto es que es un buen port, y uno con buenos añadidos, la mera neta, el Bowser's Fury se ve bastante, se ve bastante chacalón, o sea, y con un sombra que, super rockero, vaya, genial, genial, me encantó. A ver, también tuvimos el este, Game & Watch moderno, que la mera neta está bastante bonito, bastante coleccionable, hoy se muere también, bueno, hoy se deja de vender ya de plano, como quien dice, hasta que se acaben existencias, que más, que más, que más, podemos tener también al, este, 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 no lo sé, no lo sé, al Super Mario 35, que la mera neta está chido, un juego bastante genial, la, no sé, o sea, es como un, es un Tetris 99, fusionado con el, el que habían hecho del Super Mario Battle Royale, así, que fue hace casi un año, la mera neta, que Nintendo los, los demandó hoy, o algo así, pero, hey, yo entendería el punto de Nintendo, también hay problema, o sea, yo, yo, yo no soy ese carnal de Nintendo, o sea, Nintendo tiene que apostar el jersey P, y demanda, hiciste un juego para Nintendo, ¿sabes? Típico, típico pop, que sí le sabe, y pues así, o sea, la mera neta, hablando ya bien del juego, o sea, Super Mario 35, aplica los conceptos de Tetris 99, en un concepto bastante chistoso, acerca de que, simplemente es, ok, vamos así con Mario en el Super Mario Bros. 1, pero con los niveles, todos cursos, con literalmente una ruleta, la cual, pues, no sirve para, yo qué sé, cualquier tontero, tipo, oh sí, doy 20 bonitas, y, 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 y un otro, ay, pues sí, entonces, o sea, también tuvimos el de los carritos del Mario Bros., ¿no? Que, oye, un Mario Kart, que es como que VR, bueno, es como realidad aumentada, o sea, la mera neta, se rifaran con esos carritos, no sé, están bastante padres, me gustaría, pero meh, no, no son de mi estilo, y tampoco los usaría mucho, la mera neta, pero, hey, sí, están bastante padres, y más si, si tuvieras así cuartos así gigantescos, yo qué sé, porque, vaya, no sé de qué te sirvía una vuelta de 5 centímetros o algo así por el estilo, pero bueno, el punto es de que sí se rifaron con los juguetitos, porque va para el primer mundo XD, están chéveres, la mera neta, sí me, sí me gustó su diseño y todo lo que ustedes quieran, o sea, hay mucha creatividad para lo que tú puedes hacer, es tipo, Super Mario Kart Maker, o algo así, pero Real Life, o Life Action, yo que sé, o sea, oye, qué épico, imagínate, es que yo, les voy a contar algo así súper rápido, yo tenía una pista de esas de Hot Wheels de Mario Kart o algo así por el estilo, y pues oye, estaba muy épico jugar Mario y Luigi en carreritas en la vida real, y nice, también tuvimos la pequeña recopilación de Super Mario All Stars, que oye, ya habría salido para la Wii, y qué genial que ahora la pongan también en la Switch, porque así ya tenemos técnicamente casi todos los juegos que han salido en la historia de Super Mario, o sea, a excepción de alguien que, vaya, no podemos mencionar tristemente, o si no, qué tal si aparece luego, o yo que sé, no sabré si algún día va a aparecer en la colección de 3D Mario All Stars, supongamos que aquí tengo 64 y Sunshine, agregamos perfectamente la mezcla Mario is the Galaxy, y, ¿este quién es? Esta nadie me invitó, oh sí, perfecto, ya tenemos Super Mario 3D All Stars, o sea, una colección que, oye, está chida la colección, pero esas prácticas Nintendo, esas prácticas, o sea, pobrecito Mario, y, ¿dónde está Galaxy 2, la recopilación? A ver, está bien, la mera neta, yo digo que sí estuvo bien de que lo mantuvieran con la esencia original dentro de la que cabe, o sea, se mantiene bien, yo digo que sí estuviéran lo correcto, pero siento que, no sé, no fue lo correcto el precio que le dieron, o yo que sé, o sea, siento que le debieron poner algo de más de celebración y no solo una simple recopilación, ¿sabes? Tipo, ok, o te ponemos un CD bonito, o bueno, o sea, algo coleccionable, además del juego, o sea, el juego está muy de más, siento que ahí debieron hacerlo como en el 25 aniversario, que literalmente era el mismo del Super Mario All Stars más, este, Super Mario World, pero directamente con un manualcito, y otro manualcito, y una cajita bonita, y todo lo que tú quieras, y oye, muy bonito, muy bonito, el punto es que tuvimos Super Mario 3 de All Stars, algo que al final de cuentas me terminé comprando y estuvo chido, pero, ey, ya hoy se acaba, vaya, o sea, sinceramente nomás lo compré porque quería jugar en Sunshine, porque en mi vida lo he jugado, creo que nomás lo jugué una vez en el game de mi primo, pero, meh, o sea, ya ni lo veo, jeje, y salió un día antes de mi cumpleaños, maldita sea, o sea, hubiese sido épico que saldría el mero día, pero bueno, o sea, da igual, da igual, díganme, ¿qué opinan acerca de la gran evolución de la saga de Mario, o sea, de hecho aquí podremos ver de fondo todos los juegos que han salido en la Switch de Mario, o sea, principales de entre lo que cabe, ¿no? Hasta el... tantos de ahí. Bueno, ustedes digan de qué opinan de la celebración de Super Mario, yo digo que estuvo razonablemente bien, por lo cual me despido y ya veremos lo que sucede con Mario a partir de mañana, 1 de abril, Día de los Inocentes, en varios lugares, y así, ¿no? Así que toquen los saludos, super épicos, y que se suscriban y todo, den like y todas esas cosas, ¿eh? Para que sea bien épico. A ver, vamos, a ver, que vamos a ver. Así que un saludo para Kirvil Loquendero, Alexey, García José, Ricardo, Rexy Gamer, Sonic Loquendero Gamer, José Abraham Sorto, Alexey, nuevamente, y Ayuda Patitas Campeche. Que tengan un buen día y sigan comentando en los videos. Bye-bye.